En la avenida, aleluya, rompe cadenas, en la avenida, mis hermanos, familia, sí, señor, aleluya, ya el chingos, ya el chingos, Thank you, Father, aleluya, Father, ya el chingos. En la avenida, aleluya, rompe cadenas, en la avenida, mis hermanos, familia, sí, señor, aleluya, ya el chingos. En la avenida, aleluya, ya el chingos. En la avenida, aleluya, rompe cadenas, en la avenida, mis hermanos, familia, sí, señor, aleluya, rompe cadenas, en la avenida, mis hermanos, familia, sí, señor, aleluya, ya el chingos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!